Pues la NASA afirma que la misión fue así. Buenas, John Key de la Ciencia. Hoy es un día muy, pero que muy especial. Justo a la hora a la que estoy subiendo este vídeo, hace 50 años, 50 años ya, que salió la misión hacia la Luna, Apolo 11. La misión en la que el ser humano hizo historia. La primera vez que se pisó la Luna. Si has entrado en este vídeo es porque efectivamente quieres conocer todos los detalles que la NASA cuenta, que la NASA ha hecho público para que todos podamos saber qué fue lo que pasó de forma cronológica. Desde el momento del lanzamiento, en el que se empezaron a encender los cohetes, hasta el momento de la reentrada, cuando los astronautas llegaron a la Tierra. El Saturno 5, el cohete de la misión, encendió sus motores a las 9 y 32 horas EDT. Si quieres saber a qué hora fue eso en tu país, busca en Google hora EDT ahora mismo o algo así y te va a salir la hora que hay en tu país comparado con la hora EDT. Las 9 y 32 EDT despegaron hacia la Luna tres héroes. Aldrin, Collins y Armstrong. Mira esta foto porque te aseguro que te va a sorprender muchísimo. Esto es lo que salió hacia la Luna, lo que despegó desde la Tierra, desde Cabo Cañaveral. Pero solamente esto es lo que llegó a orbitar la Luna. Y solamente esto es lo que volvió a la Tierra. Es una auténtica locura, pero es que se necesita todo lo demás para poder salir hacia la Luna, entrar en una órbita, salir de esa órbita, entrar en otra, etc. Lo que llegó a la Luna fue el Service Module, el Command Module y el Lunar Module. Es muy importante saber cuál es la diferencia entre estos. El Command Module es el lugar en el que estaban los astronautas, por así decirlo, manejando todo el software, todos los ordenadores. El Service Module es el lugar en el que estaban las cosas importantes para el viaje, como por ejemplo el combustible, el oxígeno, etc. Sin el Service Module no se podía ir, bueno, obviamente por eso lo llevaron. Y luego el Lunar Module es lo que se utilizó para bajar a la superficie de la Luna y luego desde la superficie de la Luna poder subir otra vez a encontrarse con el Service Module y el Command Module. Pues la NASA afirma que la misión fue así. La primera etapa del Saturno 5 rugió sus motores durante aproximadamente unos 9 minutos. Después se soltó la primera etapa y se siguió con la segunda etapa hasta unos 187 kilómetros de altura. Ya una auténtica locura, por supuesto ya estaban en el espacio. Pero es muy curioso que el motor principal, el motor central, se apagaba antes que los motores de los laterales. En la segunda etapa, los motores exteriores estuvieron activos durante 6 minutos y 49 segundos. Mientras que el motor central estuvo activo solamente durante 4 minutos y 56 segundos. Cuando se apagaron los motores de la segunda etapa, esta se desprendió y se siguió con la tercera etapa. Todo de momento iba sobre ruedas. De hecho, se consiguió entrar en una órbita circular alrededor de la Tierra, porque esto es muy importante. Lo que se hizo fue quedarse dando una órbita y media en la Tierra y luego ya sí que salir hacia la Luna. En esa órbita y media, lo que hicieron los astronautas fue chequear que todo estuviera bien, todos los softwares estaban bien, etc. Y por supuesto, también podían disfrutar de ese maravilloso paisaje. La tercera etapa dejó de funcionar 11 minutos y 50 segundos después de la ignición. O sea, después de que se despegara de Tierra. O sea, los tres héroes habían llegado al espacio en solo 12 minutos. O sea, estás en la Tierra y 12 minutos después estás orbitando. Es increíble. Una vez ha pasado esa vuelta y media que te he comentado que se daba alrededor de la Tierra, se cambió la velocidad desde 25.000 kilómetros por hora a 35.000 kilómetros por hora. Y esto es porque, como te explicaba en este vídeo que te dejo aquí, cuando cambias la velocidad, automáticamente tu órbita cambia. Entonces, pasaron de tener una órbita circular alrededor de la Tierra a una órbita elíptica que llegaba hasta la Luna. De por medio, en el trayecto, había que hacer una cosa súper, súper importante. El lunar module y el command module no estaban unidos. O sea, los astronautas en este momento no podían acceder desde el command module al lunar module. Entonces, en mitad del trayecto hacia la Luna, el command module tenía que darse la vuelta para poder fusionarse, no sé cómo se dice en castellano, con el lunar module, porque los astronautas tenían que poder acceder al lunar module para luego bajar a la Luna. Vale, una vez esto estaba terminado, ya iban encaminados. Ya simplemente tenían que dejar que el tiempo pasara y en unos días estarían en la Luna. Una vez estaban llegando a la órbita de la Luna, tuvieron que hacer dos quemas para entrar en la órbita lunar y no volver hacia la Tierra. Como te contaba en el vídeo que ya te decía antes, si lo que haces es decelerar, o sea, cambiar tu velocidad, la órbita va a ser más pequeña y al ser la órbita más pequeña te vas a quedar atrapado en la órbita lunar. Porque te recuerdo que habían entrado desde la Tierra en una órbita muy grande que llegaba hasta la Luna. Pero si no hacían esa quema, podía darse el caso en el que volvieran hacia la Tierra. Entonces, lo que hacían era decelerar y al decelerar ya te quedabas atrapado en la órbita de la Luna. Una vez orbitando ya la Luna, Armstrong y Aldrin se metieron en el módulo lunar para efectivamente bajar hacia la Luna, hacia la superficie lunar. Por lo tanto, muy importante, Collins se quedó orbitando la Luna y hizo varios récords. Por ejemplo, la única persona que estuvo orbitando la cara oculta de la Luna sola. Estaba orbitándola sola, completamente solo. Estuvo alrededor de unas 22 horas completamente solo orbitando la Luna. Increíble. El descenso en el módulo lunar era algo bastante complicado. De hecho, en la Tierra, mientras estaban practicando, Armstrong tuvo un accidente y se tuvo que eyectar. Porque sí, practicaban en la Tierra antes de llegar allí. Porque, como verás, es una aeronave súper, súper, súper complicada de manejar. Yo lo recuerdo como si fuera un Harrier o un F-35 que se queda aquí sin movimiento. O sea, no tiene ningún tipo de velocidad relativa y es capaz de descender de forma vertical, sin ningún tipo de velocidad. Pues así es como lo hicieron. Porque el descenso en el módulo lunar tenía varias etapas. Primero, iban con una velocidad hacia adelante y luego lo que hicieron fue frenar y finalmente ya bajar de forma vertical. Bueno, pues sí, efectivamente, ya lo habían conseguido. Estaban en la Luna, en la superficie lunar. Pero no es como te estarás imaginando. Tuvieron que esperar bastantes horas, alrededor de unas 10 horas para poder salir al exterior. Lo primero que hicieron fue chequear que todos los sistemas estuvieran bien por si acaso tenían que irse rápido o simplemente para cuando se tuvieran que ir. Luego, lo que hicieron fue descansar, echarse una siesta. Tú imagínate levantarte de esa siesta y decir, ¿qué voy a hacer ahora? Pisar la Luna. O sea, no quiero ni imaginarme los nervios de esa siesta. O sea, es imposible que hubieran dormido, yo creo. Y sí, aquí ya llegaba el momento. El ser humano pisaba la Luna. Una vez fuera se dedicaron a coger muestras de rocas, a hacer algún tipo de experimento. Por ejemplo, pusieron como si fuera un espejo que reflejara la luz que se pudiera enviar desde la Tierra. De hecho, se sigue haciendo. Tú puedes, bueno, tú, un astrónomo puede emitir un rayo de luz y que rebote en la Luna. Eso es gracias a las misiones Apolo. Sin duda, lo que también podían hacer era disfrutar de lo que habían conseguido del paisaje. Ver la Tierra desde la Luna. Increíble. Los astronautas remarcaban que era muy curioso ver cómo mientras estaban andando, debido a la poca gravedad que había en la Luna, ambos pies estaban en el aire a la vez. Algo increíble, la verdad. 22 horas después de haber alunizado, llegaba el momento de irse, de dejar atrás esa maravilla, lo que habían conseguido. Para el momento del despegue, los astronautas tenían que trackear, es que no sé cómo se dice en castellano, tenían que visualizar dentro del ordenador del módulo lunar, tenían que visualizar unas estrellas. Entonces, el ordenador se orientaba con las estrellas. Sí, no es broma, con varias estrellas. El problema fue que había mucho sol, había mucha luz y entonces había algunas estrellas importantes que no se veían y eso hacía que el ordenador no se orientara, pero al final lo consiguieron. Finalmente, se encontraron con Collins, que si recuerdas, estaba orbitando la Luna. Una vez estaban los tres juntos dentro del Command Module, se desprendieron del módulo lunar porque simplemente ya era carga, ya no lo necesitaban para nada, solamente lo necesitaban para bajar y subir de la Luna y partieron de vuelta hacia la Tierra para llegar al momento más crítico de todos, la reentrada en la atmósfera de la Tierra, donde se llegaron a alcanzar hasta picos de 6,5 Gs. 6,5 Gs es una auténtica barbaridad. Si no sabes lo que son las fuerzas Gs, te lo explico en este vídeo aquí. Eso es por culpa de la atmósfera porque los astronautas cuando van por el espacio no tienen absolutamente ninguna fuerza, no hay ninguna fuerza de fricción que esté frenando la nave. Sin embargo, cuando llegas a la atmósfera de la Tierra, de repente te encuentras con una capa de aire y como el Command Module va a miles de kilómetros por hora, de repente se encuentra como si fuera una pared, o sea, es que es literalmente como una pared y eso pues es picos de 6,5 Gs y unas temperaturas increíblemente altas en la superficie del Command Module y 195 horas después de todo, 195 horas después de que se empezara el proceso de la combustión al principio, llegaron a la Tierra, o sea, fue un viaje de 195 horas. Estas tres personas dejaron de serlo para convertirse en unos auténticos héroes. Y no sé si te habrás dado cuenta, pero el viaje desde la Tierra a la Luna duró aproximadamente unos cuatro días. Entonces, lo que quiere decir esto es que desde la Tierra tenían que apuntar a la nada, tenían que apuntar a donde iba a estar la Luna en cuatro días, pero en ese momento la Luna no estaba, o sea, que no había nada. Apuntaron a la nada y llegaron a la Luna. Bueno, Junkie, espero que te haya gustado este vídeo, que lo hayas entendido todo paso por paso. Te voy a dejar abajo todos los documentos de la NASA. Están todos los PDFs, es lo que me encanta de la NASA, que hace prácticamente todo público. Están todos los PDFs públicos. Tú puedes leerlos, yo los he leído y por eso he hecho este vídeo. O sea, es increíble. Así que te los voy a dejar abajo en la descripción. Si hay algo que no has entendido, por favor, pregúntamelo en los comentarios y dime qué opinas al respecto de esta misión. porque sin duda, para la tecnología que tenían en esa época, para mí, de verdad, no es broma, lo pienso de verdad, eran héroes. Si a día de hoy sigue siendo algo increíble lanzar un cohete cuando SpaceX lanza un Falcon Heavy, es algo increíble. Con la tecnología que tenemos ahora, imagínate en los años 60. O sea, de verdad, increíble. También es súper curioso saber que Collins, mientras estaba orbitando la Luna, cuando estaba en la cara oculta de la Luna y no tenía ningún tipo de visión con la Tierra, no tenía comunicación. Porque ahí no había ningún satélite que le estuviera apuntando para darle comunicaciones. Estaba totalmente solo. Hace unos meses estuve en Gran Canaria y ahí, en Maspalomas, estaba una de las estaciones en las que la NASA se comunicaba con los astronautas. Estaba lleno, lleno, lleno de insignias de las misiones Apolo. Y fíjate, se podían ver ahí perfectamente las antenas. Lo que pasa es que creo que estas son posteriores a las misiones y que las que se utilizaron para las misiones Apolo eran bastante más antiguas. Pero bueno, que viene a ser lo mismo, vamos. Así que, Yonki, recuérdalo, sin tu comentario este vídeo no es nada. Así que, por favor, pónmelo abajo en los comentarios tu opinión y si no estás suscrito a este canal, suscríbete aquí y te voy a recomendar un vídeo en el que hablaba sobre por qué la NASA utiliza agua en los lanzamientos espaciales. Te lo dejo aquí. Así que ya sabes, Yonki, siempre ante todo, ciencia plomo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!